Bueno, soy Raid, así que tenemos con Dragon Ball Xenoverse En este vídeo vamos a ver las razas y los atributos Para poder crearnos el personaje como queramos, ¿vale? Y empezamos con el monstruo Como veis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personajes Así que os voy a decir el puesto que tienen cada uno Con sus atributos, ¿vale? Empezamos con el monstruo Tiene defensa elevada y recuperación de resistencia lenta Bonificación de defensa cuando la resistencia llega al máximo La resistencia aumenta un 25% cuando está al máximo, ¿vale? O sea, verde, aumenta la defensa O sea, la defensa aumenta un 25% cuando la resistencia está al máximo Y las estadísticas difieren según el sexo Vamos a verlo, vamos a verlo Masculino, tiene más salud pero son más lentos Y femenino, son más rápidas pero tienen menos salud Ahora vamos a ver las estadísticas de cada personaje Masculino Es el mejor, es el mejor del juego Es el que tiene más vida, ¿vale? Este personaje es el que tiene más vida Es el primero puesto De salud Ataques básicos Super golpes Y super rafagas Aquí es el puesto 6 O sea, tiene los 3 puestos ahí En el puesto 6 Es bastante decentillo O sea, hay 8 puestos O sea, está en el puesto 6 Como tiene mucha vida Pues la han puesto muy equilibrado en los demás Después, la femenina Tendría puesto 5 en salud Y en ataques básicos Puesto 5 Super golpes Puesto 5 Y en super rafagas Que tenía puesto 3 Tiene bastante Está bastante equilibrado también Y aparte es rápida Yo lo veo bastante equilibrado Vale, vamos a ver Los Saiyans Que son los que tienen más Más habilidades raras Pero bueno, a ver Empezamos Una tribu guerrera con poca salud Pero poder de ataque elevado El poder de ataque aumenta Cuando la salud está baja Vale, pues el poder de ataque Aumenta un 20% Cuando la salud está Al menos del 25% Creo que me habéis entendido Después, las estadísticas aumentan Tras revivir Las estadísticas aumentan No, mentira Las estadísticas aumentan Pero no son todas ¿Vale? Aumentan los todos ataques O sea, ataques básicos Super golpes Y super rafaski Aumentan un 20% Y después Si estás revivido Y tiene la salud Al menos del 25% Ya las dos cosas Las dos habilidades a la vez No te aumenta un 20% Te aumentaría un 44% O sea, una chetada Padre Ahora vamos a ver Estadísticas de cada uno Masculino Los ataques cuerpo Cuerpos más fuertes Y efectos duran más Movimientos especiales Menos fuertes Vale, los efectos duran más Quiere decir que Los efectos Por ejemplo De un objeto Que el objeto este Por ejemplo Que te cura poco a poco La vida Eso te duraría Un 15% más De tiempo ¿No? Igual que Las habilidades de refuerzo Esas que te suben Ataque o defensa Dependiendo de la habilidad de refuerzo Pues te durarían un 15% más De tiempo Y a ver Las femeninas Pueden usar ayuda Z Con más frecuencia Es bastante bueno Creo que este es el mejor personaje Para la historia Ya haré un vídeo aparte Ya lo veréis Y mejor recuperación de ki y resistencia Eso es la hostia Pero tiene menos salud Ahora vamos a ver Las estadísticas El puesto que tiene cada uno Salud Es el cuarto Tiene una salud decente Ataques básicos Es el primero Es el primero Que mete de hostias normales A Tutiplen Pero Sus super golpes Y su super rafagaski Es el peor Es el peor Es el octavo Así que No sé A mí no me interesa mucho Un Saiyan Que meta poco Con sus super golpes O super rafagaski Pero Aunque sea el octavo También quita vida O sea No es que A lo mejor Del primero al octavo Higa mucha diferencia Pero La diferencia se nota Después La femenina Saiyan Tiene salud Puesto 6 Ataques básicos Puesto 8 O sea Metiendo ataques normales No quita nada Y super golpes Y super rafagaski Tiene el puesto 2 Así que Es bastante buena En ataques especiales Y definitivos Porque puede meter muchísimo Empezamos con La terrícola Estadísticas De ataque y defensa Equilibradas El ki Se rellena automáticamente El ataque aumenta Al llegar al máximo Vale El ataque aumenta Aumenta por ciento Jugando el ki Está al máximo Y el ki Se rellena automáticamente Es la hostia O sea Que se rellene poco a poco Aunque sea muy poco a poco Pero se rellena Vamos a ver El masculino Tiene cuerpo Cuerpo más fuerte Y la femenina Pues tiene La rafagaski Más fuerte Vamos a ver Las estadísticas En que puesto están Salud Tiene el tercer puesto Ataques básicos Tiene el segundo puesto Y el Super golpes Tiene el primer puesto O sea Si quieres hacer un 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 personaje con super golpes Yo creo que este es muy bueno Después Super rafagaski Tiene el puesto cuatro O sea Que está bastante Equilibrado Equilibrado No Lo siguiente Femenino Tiene puesto tres En salud Puesto cuatro En ataques básicos Y en super golpes O sea Puesto cuatro En los dos Y puesto uno En super rafagaski Es la que quita más Con las rafagaski Pues vamos a continuar Con el lamequiano Ataque bajo Y salud elevada La resistencia Se rellena con rapidez Eso es bastante Importante La resistencia Y los objetos Son más efectivos Que en otras razas Vale Los objetos Se multiplicarían Por uno coma cinco Su efectividad Vale Por ejemplo Si os cura Yo que sé Digamos un número Si os cura Cien de vida Os curaría Pues Ciento cincuenta Vale O sea que Yo creo que es bastante decente Utilizar objetos Con este personaje Lo malo es que creo que Uno contra uno No puede utilizar objetos Así que no tiene sentido Es para la historia Y que más La salud se regenera Cuando está baja La salud se empieza a regenerar Cuando Tiene menos del setenta por ciento O sea Bastante Rápido O sea Bastante pronto Mejor dicho Lo que no sé yo Y creo que Que supongo que sí Porque si no sería chetísimo Es que Cuando llega al setenta por ciento Ya O sea Te vas curando Hasta el setenta por ciento O sea No creo que te puedas curar A más del setenta Se empezará a curar Hasta el setenta Porque si no estaría Chetísimo Y a ver Reempezamos Con los atributos La salud Tiene el puesto dos Es el segundo Que tiene más vida En el juego Y de ataques básicos Super golpes Y super ráfagas Aquí Tiene el puesto siete O sea Atacando es un mierdecilla Pero Tiene un montón de vida Tiene La resistencia Se rellena con rapidez Se regenera la vida O sea Que está bastante equilibrado También Yo lo veo decentillo También los naveguianos Me haré uno Me haré uno La raza freezer Velocidad rápida Pero ataque bajo Paraliza al enemigo Con ráfagas Key Bonificación de velocidad Cuando los peses están bajos Vale La bonificación de velocidad Sería un treinta por ciento Más Cuando tienes menos De cincuenta por ciento De la vida O sea Tienes Media vida o menos Y tu velocidad Se aumenta un treinta por ciento Bastante Interesante Y bueno Las ráfagas de Key Paralizan Pero solo puedes lanzar una No puedes mantener Y lanzar un montón Porque si no Eso sería Vamos Una barbaridad A mí me gustaría Que fuera Como el Tenkaichi Budokai Que tú Yo que sé Disparas tú El círculo Aprietas muchas veces Y disparas normal Y si lo mantienes Pues paraliza Lanzas una pequeña O una más grande Pero paraliza Eso me gustaría más Pero bueno Aquí en este juego Lo han cambiado Y solo que puedes lanzar Una y nada más Y los demás Si lo mantienes Pues lanzas un montón Vale Pues eso Por una parte Ahora vamos a ver Voy a crearme Yo que sé Este mismo Para que lo veáis Esto sirve para Todas las razas Vamos a ir al aspecto La altura Condiciona la salud Y la velocidad Del personaje Aunque pensábamos Que no O yo por lo menos Pensaba que no Pero Por ejemplo Aquí Tendrías La velocidad Más alta Y menos velocidad Vamos a calcular Bueno vamos a calcular Porque lo tengo aquí apuntado Aquí tendrías Por ejemplo 100 de vida Por ejemplo Para así decirlo 100% de vida Y de velocidad Pues un poco más Esperate que me estoy rayando Digamos que aquí No nos darían nada de vida Y nos darían un 15% de velocidad Aquí nos darían Un 5% de salud Y un 10% de velocidad Aquí nos darían Un 10% de salud Y un 5% de velocidad Y aquí nos darían Un 15% de salud Y... Y el otro que era Ya me perdió Y un 0% de velocidad Vale Aquí nos dan velocidad Y aquí nos dan salud Aparte Si el tipo de cuerpo Lo que aumenta Es los ataques físicos O sea Los super golpes O los Las super rafas aquí Por ejemplo Si teníamos aquí Delgaditos Nos aumenta Las super rafas aquí Si estamos aquí Es equilibrado Así que Aquí estaría equilibrado Y esto Nos aumentarían Los super golpes Para quedar más Con ataques básicos Y... Con super golpes O a lo mejor Solo super golpes Creo que los ataques básicos También No tengo ni idea Mucho de esto Ahora no lo sé Esto estaría bastante equilibrado De aquí Aquí Sería El daño Un 30% ¿Vale? Por ejemplo Si tienes un personaje Que utiliza Super golpes Flaquito Pues aquí te quitaría Por ejemplo 100 ¿No? Y aquí quitaría Con el mismo ataque Y siendo así Quitaría un 30% más Igual con las rafas aquí Al revés ¿Vale? Así que aquí rafas aquí Y aquí super golpes Para que os hagáis una idea Vale Pues con esto Va bien Vamos a meter aquí Patroller Y confirmamos Porque ahora vamos a hablar De los atributos Cómo se suben Y tal Vale A ver De nivel 1 En nivel 1 Pues ya Cada uno tiene sus estadísticas Pero todos Tienen 3 barras Mientras que carga esto Os voy diciendo Tienen 3 barras de ki Y 3 barras de resistencia Todos tienen lo mismo De resistencia Y de ki Y todos suben lo mismo Al nivel 80 Cuando llegas al nivel 80 Ganas una barra más O sea Si no subes estadísticas Tendrías 4 barras De resistencia Y 4 barras de ki Si no subes Los atributos Con los puntos De cuando subes nivel Y ahora vamos a ver Cómo se sube Esto lo he buscado Por internet Porque es que Es una barbaridad Las cosas Tantas cosas Que hay distintas Es una barbaridad Pero esto Me mola Bueno Vamos a ver Los atributos A ver Atributos La salud La salud Sube Un punto O sea A ver Si le ponéis un punto Os subes 10 puntos de salud Pero claro Aquí como no veis Los puntos de salud Pues tampoco os importa Empezar a subir puntos Y ya está Esto El ki La resistencia Yo creo que es lo más importante Que por cada 25 puntos Os sube Una Una barra de ki O una barra de resistencia ¿Vale? Así que por ejemplo Si subimos 25 Pues nos darían Una barra más Ahora mismo Si estaríamos Al nivel 80 Y Tuviéramos Un nivel Tuviéramos 25 puntos Aquí de ki Tendríamos 4 barras de antes Y Y Y 25 de aquí O sea Una barra más Tendríamos 5 barras Igual que resistencia Al 50 Pues 25 más Tendríamos una barra más Al 75 Pues una barra más Y al 100 Una barra más Así que Si tuviéramos 100 De estadística de ki Y Estuvieramos Al nivel 80 Tendríamos 8 barras de ki Y Esto resistencia Lo mismo El ataque básico Super golpe Super rafa Aquí Suben lo mismo Creo que es El daño Sube por 0,01 Yo que sé Son cosas raras Que bueno Tampoco os calentéis Mucho la cabeza Si queréis Super golpe Subirlo a 100 Si queréis Super rafa Aquí Subirlo a 100 Y si queréis Como se dice Equilibrado Pues ya Os apañáis Ataques básicos También es muy interesante Subirlo Pero Yo no lo recomiendo tanto A no ser que Que Hagáis el personaje Aposta para ataques básicos Por último El equipo El equipo también sube Pero es Algo raro De explicar Porque es un poco Distinto O sea Por ejemplo Aquí no sube Uno de Una flecha No sube Exactamente Un punto De atributos Aunque ponga Super golpes Una flecha No sube Un punto Sube 1,002 No espérate Creo que eso Dependiendo Dependiendo De la Estadística Ahora mismo No me acuerdo Cuáles eran Pero tampoco Os calentáis la cabeza Lo importante Es que El kill a resistencia Es lo más Lo más recomendable Yo Recomendaría No subir El kill a resistencia Hasta el nivel 80 Y Hasta que tengáis El equipo Que queráis poneros Para Subir los puntos Hasta que tengáis Las barras que queráis Porque así Subir un punto Mirar a ver Si tienen la barra Ya puesta Subir otro punto Así hasta tener Para no perder puntos Básicamente Y poneros Todos en otra cosa Y yo creo que Está bien Así Pues yo creo que Este vídeo Lo vamos a dejar Por aquí Creo que Lo he dicho todo Bastante decente Otra cosa De las tracks Que no me acuerdo Decirlo Es que por ejemplo Si te sube Este 2 En resistencia Y tienes otro equipamiento Que te baja 2 En resistencia No va a ser siempre 0 ¿Vale? Así que Tenedlo en cuenta Que Aunque te suba 2 Y te baje 2 No se cancelan Por así decirlo Yo creo que Es muy raro Es muy raro esto De explicar Así que No se exactamente Como explicarlo Pero La verdad es que Lo único que interesaría Es la resistencia Y el ki Lo demás No os calentéis la cabeza Así que Con el ki Y la resistencia Dependiendo del equipo Que tengáis Pues ya Os ponéis vosotros Como se dice Os ponéis vosotros Los atributos En ki En resistencia Los que queráis Yo os recomiendo Subirlo al final Ya cuando estéis al 80 O por lo menos Subir Una barra 25 O no subir nada Hacer ya lo que queráis Vosotros Así que vamos a dejarlo Por aquí Y darle like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego